Comienza en Radio María, La Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz... ...desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila. Hola, buenos días, les habla el Padre Arturo Díaz... ...bienvenidos a La Espadaña. Lo primero que tenemos que decir es... ...Felices Pascuas, porque además no teníamos Espadaña... ...desde hace ya algunos viernes... ...en razón de que, lógicamente, desde Radio María... ...ha habido ejercicios espirituales, sermones cuaresmales... ...Viernes Santo, así que la Espadaña ha quedado ahí... ...en esa espera gozosa, porque regresamos ahora ya... ...en plena Pascua, tras lo vivido en todo este tiempo... ...y de manera especial en la Semana Santa. Y es aquí donde queremos transmitirle, con aquellas personas... ...que se han cercado hasta nuestro monasterio... ...lo que ha supuesto la vivencia de estos días santos... ...así que, con ellos, vamos a compartir con todos ustedes... ...el gozo, la plenitud de este tiempo, Pascual. Bienvenidos a esta Espadaña, Pascual. Que ahora comenzamos. Hola, buenos días. Hola, buenos días, Padre. Buenos días. Tenemos con nosotros a Isabel Mónaco y a Cristina Ayuso... ...que han sido dos jóvenes que se han acercado aquí... ...al monasterio de la Encarnación... ...para vivir estos días de la Semana Santa. Y como decíamos al inicio de nuestro programa... ...queremos, pues, de alguna manera, contagiar... ...transmitir a nuestros oyentes... ...las experiencias de la vivencia de la Semana Santa... ...donde no cabe duda que de vuelta al trabajo... ...a los que hacer todos los días... ...pues uno rebosa de todo lo vivido en Semana Santa. Esperemos que así haya sido. Pero antes de nada, os podéis presentar... ...a nuestros oyentes, Cristina e Isabel. Hola, yo soy Cristina, soy farmacéutica. Llevo ocho años trabajando en la oficina de farmacia. ¿Y por dónde estás? Estoy en Madrid, en el barrio de Villaverde. Bueno, si alguien necesita farmacia... ...y ya saben, después encontrar una farmacia... ...y ahí tiene a Cristina, con una gran sonrisa, recibiéndoles. Efectivamente, y yo encantada de que vengan. Muy bien. Y del otro lado del estudio tenemos a... Isabel. Yo soy Isabel Mónaco. Soy de Venezuela, pero tengo seis años viviendo en Madrid. De profesión soy psicóloga. También soy miembro del movimiento Reignum Christi. Y me dedico justamente a trabajar con los colegios del Reignum Christi. La formación de personal de los colegios, sobre todo. Muy bien, pues bienvenidas a nuestro estudio, a nuestro programa La Espadaña... ...aquí en Radio María, en esta mañana de viernes. Y yo diría, ¿cómo ha sido para que vosotras... ...porque de alguna forma llega la Semana Santa y dice, ¿dónde voy a estar? ¿Dónde la voy a vivir? ¿En qué comunidades puedo participar? ¿Cómo ha sido vuestro caso? Para decir, oye, me voy a Ávila, me voy al Mastro y a la Encarnación... ...a vivir estos días santos. Bueno, pues en mi caso, padre, soy Cristina, para que me distingan. Porque es que los oyentes no te ven. Por eso. Pero me siento. En mi caso, la verdad es que fue una decisión un poco de última hora... ...porque tenía pensado irme a esquiar, pero al final decidí que no. ¿Y había nieve? No. Esa fue la... Dios lo hizo. Sí, efectivamente. Y luego, pues bueno, sabiendo que no iba a ir a esquiar... ...quería vivir la Semana Santa en algún sitio donde yo pudiera, pues no sé... ...como meterme bien en la Semana Santa. Y me surgió esto a través de Jocelyn, que es voluntaria aquí en el Monasterio de la Encarnación. Y pues dije, adelante. ¿Y ha llenado tus expectativas? ¿O te has quedado con eso diciendo, ay, qué pena que no fui a esquiar? No, no, no. En absoluto. Eso nunca. Aquí ha habido otro tipo de esquí. Efectivamente, sí. Es completamente distinto. De hecho, hay que decirle que nuestras altas cumbres aquí de Gredos... ...de Pico al Manzor, del Circo de Gredos, todavía conserva nieve. Lo único, no tenemos pista. Eso es alpinismo. Muy bien, ¿y en el caso de Isabel? Pues, a ver, padre, yo estaba, sí, con la intención de hacer algún tipo de retiro durante Semana Santa. Y bueno, pues la verdad es que Ávila, pues siendo la tierra que es, se presentó la oportunidad también de que pudiese tener retiro... ...pero también participando de los oficios acá en el monasterio. Entonces, bueno, ciertamente ya yo traía la intención de ejercicios y pues todo coincidió para que pudiese vivirlos acá. Muy bien, pues vemos que fueron dos motivos muy diferentes. Una porque no tenía nieve, no podía esquiar. Y otra porque buscaba algún tipo de retiro y que mejor que un monasterio. Así que bueno, las dos habéis coincidido junto con otras personas más a lo largo de estos días. Y podríamos llegar a pensar... Y a mí siempre me gusta un poquito recordar otras Semanas Santas. Vosotras recordando otras Semanas Santas que habéis vivido, ¿cuál es la diferencia? A ver, en mi caso, yo creo que esta es la primera vez en la cual tengo como la combinación de retiro... ...y por su parte, en la parte de los oficios, pues sumarme a una actividad que pudiésemos llamar más parroquial, ¿no? Más abierta a personas que no están de retiro como tal. Entonces, eso de alguna manera para mí fue complementario. Me parecía al inicio un reto para no distraer, para decir, pues me voy a distraer demasiado del retiro. Pero al final ha terminado siendo una experiencia complementaria, ¿no? Donde podía durante el día meditar más los misterios de cada uno de los días del truido pascual y por la tarde profundizar en esto, pero ya en la vivencia de ellos, ¿no? Como ya con la iglesia, con el resto, ¿no? Del pueblo de Dios que traían a sus niños, a sus peques, abuelitos. Entonces, como que esto también me daba más perspectiva, ¿no? De lo que incluso venía rezando, verlo materializado en distintas personas allí, ¿no? Durante los oficios. Entonces, esa creo que ha sido la diferencia. La combinación de estar de retiro, pero salir del retiro, por así decirlo, para los oficios. Y dentro de esos oficios y celebraciones, si tú lo has visto y lo has vivido, digamos que es muy especial. Como las hermanas caminitas tienen todo, vamos, impecable. Sí, en las celebraciones, vamos, nosotros como sacerdotes es un lujo celebrar aquí. Entonces está todo, vamos, impecable, impecable. Y luego también, en este sentido, pues es un programa muy completo, porque tiene sermón de las siete palabras, sermón de la soledad de María, hora santa, en la noche del jueves santo, vía crucis, turno de adoración, toda la noche. Es decir, que bueno, es un complemento, además de los oficios propios, de lo que le hacen al Señor, la pasión, la vigilia pascual. Así que bueno, dentro de tu silencio, pues has tenido un programa al lado, bastante activo espiritualmente. Totalmente, que complementaba el retiro sin lugar a dudas. Ya, 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 ya. Y Cristina, en tu mirada hacia atrás, ¿cuál es la diferencia de estos días de Semana Santa aquí y otras Semana Santa? Bueno, pues yo he vivido muchos tipos de Semana Santa y quizá esta la comparo un poco con mis Semanas Santas en misiones, ¿no? Porque yo al final, a pesar de venir aquí para vivir la Semana Santa, pues he estado también de voluntaria, ayudando en el museo y en lo que se necesitara. Entonces, pues bueno, eso me hace compararlo un poco a las misiones. Pero lo que hace distinto es un poco lo que decía, es la vivencia con las carmelitas, que a pesar de que no hay locutorio y no puedes hablar con ellas, pero rezar con ellas, estar con ellas en las eucaristías, hace que sea completamente distinto. Y de tu parte, pues es muy interesante, como voluntaria, donde has tenido que atender museo, has tenido que atender tienda, yo observaba los diferentes, digamos, públicos, gente, peregrinos, que venían de gente que se le notaba con una especie de búsqueda espiritual a gente que venía totalmente de turismo. ¿Tú cómo te has visto a través del mostrador? Bueno, es verdad que como trabajo en oficina de farmacia del mostrador, pues lo manejo bien. Son otro tipo de peregrinos esos. Pero efectivamente es distinto, como dice usted, padre, hay peregrinos que vienen haciendo una búsqueda y que están abiertos a que tú les cuentes, a que les hables, a que les comentes de la tienda, de cómo hacen las cosas las monjas. Y hay otros que simplemente vienen, pasan al museo y se van, ¿no? Entonces, ¿es ese tipo de gente, alguno que te ha dejado así algún mensaje, algún toque espiritual que se haya aprovechado para dártelo? No, me llamó la atención, o me quedo con, era una familia con un hijo y me preguntaron un poco por la vida de las carmelitas, cuántas había y cómo era un poco su vida. O sea, que tampoco es que yo sea una experta, pero les conté, pues eso, que era claustro papal, que no salían, que desde que entraban ya no, y que no venían a sus padres más que en el locutorio. Y me, o sea, como que se quedaron muy impactados y la verdad, pues me quedo con ellos sobre todo. Como Dios habla a través de las personas, se nos deja mensajitos que te hacen luego pensar. Efectivamente. Yo recuerdo que yo venía el Jueves Santo del santuario que también atendemos a celebrar aquí y eran calles vacías por Ávila. Y justo había un mendigo que venía caminando, esto es así, con barba y un tipo de ropaje, que me llamó sumamente la atención diciendo, bueno, o sea, a este habría que lavar en los pies, ¿no? Entonces, bueno, son mensajitos que el Señor te va poniendo con la gente, con la situación, las circunstancias. Entonces, dentro de todo lo que habéis vivido, en razón de lo que decía Isabel, de oficios, de celebraciones, ¿qué oficio, qué celebración vosotros quizás podíais destacar de todo lo que habéis vivido? Pues, en mi caso... No vale copiarse, ¿eh? No vale como un adolescente, yo lo mismo, yo lo mismo. Todo lo que era Cristina no lo puede decir Isabel. En mi caso, pues, fue la celebración del Sábado Santo con el silencio de María, que tuve la oportunidad por la mañana de ir a una plática que iban a escuchar las carmelitas. Entonces, escuché la plática con ellas y, pues, la verdad es que me ayudó muchísimo a vivir el Sábado Santo y a unirme al dolor y a la soledad de María. También, pues, quizá por el momento personal en el que me encuentro, como que la soledad era algo que yo tenía ahí muy presente. Y esa plática, esa charla, me ayudó mucho a vivir ese sábado como con más sentido y más cerca de María. Muy bien. ¿Y el caso de Isabel? Pues, en mi caso fue, sin duda alguna, la vigilia pascual. Yo creo que por una parte ha sido, de hecho, al inicio tenía como una cierta resistencia no a participar de la vigilia, sino como decir, bueno, pues, yo aquí sola de retiro puedo también vivir mi vigilia, ¿no? Sin reflexionando, meditando, porque es verdad que a veces en las celebraciones, pues, uno termina distrayéndose o perdiéndose un poco entre la gente o lo que sea, ¿no? Sin embargo, como que interiormente el Señor, como que me fue un llamado, mire, pues, esto lo vives con la iglesia, o sea, no lo vives tú sola, aislada allí, en tu meditación. Entonces, el hecho de haber acudido, pues, al encuentro, a la vigilia, más allá de todos los detalles externos que son preciosos, la decoración, la solemnidad, o sea, todo lo que arropa esto, la vigilia pascual ha tenido, pues, un significado particular para mí, pero por la, como una gracia que también el Señor regala de la comprensión del significado de su resurrección, pero mi vida, o sea, para mí misma. Entonces, eso como que me ha marcado profundamente esta Semana Santa. Ha sido la celebración, insisto, más allá de lo externo y tal, es por el impacto que ha tenido a nivel espiritual para mí, ¿no? En mi propia existencia. Sí. Decía Isabel, comentabas del tema de las carmelitas, como, pues, no es que viene aquí un monasterio, justo ellas, pues, están viviendo profundamente estos días santos. Entonces, no hay locutorio, de hecho, no hay locutorio desde cuaresma, porque lo ofrecen, como que no ofrecen a tomar café, pues, no hay locutorio. Entonces, viene un monasterio, en este caso, no hay un contacto así, habitual, como se suele tener con las carmelitas, sea vía locutorio, sobre todo, o vía torno también. Pero es muy interesante cómo, digámoslo así, en esa ausencia hay una presencia muy especial, sea porque uno sabe que está atrás, ahí del coro, que están en la reja, que son las que cantan, que son las que rezan los oficios. Para vosotras, ¿cómo ha sido, digamos, esta presencia muy especial de estos días de la Comunidad Carmelitas? Pues, yo reconozco que, por una parte, me ha impresionado muchísimo, a ver, hay cuestiones de, por una parte, signos, por así decirlo, de ellas, es decir, de hecho, de la decoración o los detalles que tienen en las flores, por decir algo, sin haberles visto, haciéndolo, ni ver sus rostros, ni el amor que podían estar, con el que estaban haciendo eso, realmente el hecho de verlo y ver la belleza, para mí ya era un reflejo de cómo estas mujeres viven ese deseo de agradar al Señor. Eso por una parte. Y por otra parte, es verdad que durante los oficios, el hecho de saberlas ahí detrás, tras la reja, escuchar los cantos, unirnos a ellas, pero en lo más esencial, que era justamente la Eucaristía, en este caso, los oficios de Semana Santa, para mí era precioso y una experiencia de iglesia también muy profunda, o sea, de decir, pues, aquí estamos nosotros, familia, solteros, matrimonio, y están las Carmelitas, pues, aquí detrás, ¿no?, haciéndose presente, acompañando. Para mí ha sido un regalo, o sea, un regalo realmente haberlas podido percibir, ¿no?, y notar en sus detalles, en su delicadeza, esa presencia. Dentro de las cinco vías de Santo Tomás, no os asustéis, porque tiene que ver con lo que está diciendo Isabel, ya empezamos a elevarnos. Está la vía de la causa y efecto, como tú puedes gustar de un bosque con todo el aroma, con todo el color, y te das cuenta de que, bueno, ese efecto tiene una causa, que es Dios, que ha creado el universo, la naturaleza. Por lo que tú cuentas, aquí, pues, un poco lo mismo, llega a la capilla y dice, uy, cómo está de adornada, qué preciosidad, qué juego floral, qué detalles, qué colores, qué aroma, qué tal, y bueno, ese es el efecto, alguien puso eso. Y no fue una, cualquier, digamos, floristería, sino que fue alguien que lo hizo con delicadeza, con amor, con cariño, con fervor, que dice, uy, este ramo de flores es un poco diferente, ¿no? Así es. Así que, bueno, habéis estado la causa y efecto Santo Tomás de Aquino, en este caso, con las carmelitas. Así es, padre. Y para ti, Isabel, que has estado en otra dimensión, en este caso, pues, participando más como voluntaria en razón de atender los peregrinos. Pues yo, Cristina, al ser voluntaria, quizá he tenido la suerte de tener un poquito más de contacto con las carmelitas, porque, bueno, pues, en el torno, cuando nos dejaban la comida, pues, siempre había, pues, un saludo, y, pues, los detalles que decía Isabel, que ella se encontraba en la capilla, que obviamente es espectacular, pero yo también me los encontraba en la comida, ¿no? Pues, nos dejaban la bandejita y te ponían unas florecitas, te preparaban la comida, que estaba toda deliciosa, y luego también en el torno, que hay veces que les tienes que pedir en la tienda alguna cosa o lo que sea, pues, siempre, pues, súper agradables, con esa alegría que transmiten, que, aunque cruces dos palabras con ella, ya te llenan, ¿no? Y ahí dices, o sea, esta vida es un don y solo con sus palabras te llenan, ¿no? Y, bueno, que ya lo hemos repetido varias veces, pero el hecho de que estén en las celebraciones y poder rezar con ellas, eso es el mayor regalo, ¿no? Pues, eso, los salmos cantados, sus cantos, eso yo creo que es el mayor regalo. ¿Tú qué idea tenías de las Carmelitas tiempo atrás o de Monjar de Clausura? ¿Y qué idea tienes ahora? Bueno, tiempo atrás no sabría decirte probablemente ninguna, padre. O sea, pues, sí sabía que existían, pero como que no me repercutía quizá en mi vida o... Sí, sí, esto que tú dices es muy interesante. Hace poquito lo comentábamos con un grupo de personas como España es el país número uno de monjas de clausura, con 11.500 monjas de clausura, y es una iglesia desconocida, donde, pues, sí, uno sabe que hay un convento aquí en este pueblo, que esa fachada es de un monasterio, pero, vamos, no saben ni quién vive, ni nunca tocó el timbre, ni nunca habló con una monja de clausura. Efectivamente, y, bueno, también al atender en el museo también te das cuenta de eso que te preguntan, pero, bueno, pero las monjas, pero cómo viven tal, y, bueno, pues, te das cuenta del desconocimiento que hay, que es verdad que, bueno, no te sé decir hace cuántos años empecé a conocer un poco esto más, pero que es que es un don, es una maravilla, es un poco, pues, el motor que yo creo que sostiene al mundo. Sí, sí, y luego es una iglesia que nunca defrauda, porque a veces tú puedes poner a un chico en un colegio religioso este, y luego dices, qué horror el colegio, vamos, estamos poniendo casos así, ¿no? O voy a una parroquia y dices, pero qué, que el párroco, que no sé qué, qué tal, aquí, eso es lo contrario, o sea, uno llega a estos mundos que no conocen, y dices, pues, esto es maravilloso, pero es increíble, pero qué almas tan angelicales, en fin, todo, 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 todo. Oye, pues, hay una pregunta clave, y le puede ser mucho a nuestros oyentes, además de todo lo que ya llevamos diciendo aquí en nuestro programa, pero es el post-Semana Santa, en la cual ya estamos, y además este tiempo pascual, que hay que decirlo, es el tiempo litúrgico más largo, que dura 50 días, que es que somos muy dados a vivir los periodos previos de Adviento a Navidad, de Cuadrema, Semana Santa, y luego, pues, ahora viene la Pascua. ¿Qué es lo que vosotras os lleváis? A ver, yo creo que me llevo como una, por una parte, una petición muy insistente al Señor, y es que, de alguna manera, pues, me ayuda, me ayude, ¿no?, como a vivir la Pascua, y ojalá la vida, ¿no?, como, también como resucitada, ¿no?, con Él. O sea, es decir, de alguna manera es como una petición y un deseo, lo que yo me estoy llevando de esta Semana Santa, de que el Señor efectivamente me enseñe a vivir desde allí, ¿no?, desde lo que significa que Él haya resucitado, y eso qué impacto tiene en mi propia vida, para que yo pueda vivir mi vida desde ese impacto que es el más esencial y el más trascendental del todo y el que colma de sentido toda mi existencia, ¿no? Entonces, por la tendencia que tenemos a olvidar con facilidad estas cosas, porque ya mañana lunes es trabajo, la vida, la compra, o sea, ya todo lo propio de la vida ordinaria, ya salgo del retiro, entonces, ciertamente es un deseo que se materializa y se concreta en una petición al Señor de que me siga llevando, ¿no?, de alguna manera para vivir con la conciencia de lo que es su resurrección en mi propia existencia, ¿no? Y en el ámbito de Cristina, ¿qué es lo que te llevas, Cristina? Bueno, a mí esta pregunta me cuesta un poco más contestarla, porque a veces soy un poco como lenta a la hora de asimilar, ¿no?, estas cosas, de procesar, de la oración, de ver un poco qué me dice Dios y qué me llevo, pero bueno, así a bote pronto se me viene, pues, con esa experiencia del sábado santo, ¿no?, pues, el cultivar más mi relación con la Virgen y unirme a esa soledad que estoy viviendo yo ahora, pues, como que llevarla, acompañarla con ella. Bueno, pues, es una cosa muy concreta. Sí. Sí, bueno, es lo que se me viene, pero es verdad que... Porque sucede, y quien no ha hecho retiros, que salió entusiasmadísimo, como que, bueno, le cambió el mundo, y luego entró, como apuntaba Isabel, en el día a día, y se fue quedando eso en una especie de recuerdo fotográfico, pero cambio, 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 no hubo. Entonces, cuando llegamos, nos llevamos cosas así muy concretas, de lo que tú estás diciendo, y pues, acercarme mucho más a la Virgen, pues, puede ayudar un montón. Quien dice, pues, para mí sería hacer el Vía Crucis no solamente el Viernes Santo, sino a lo mejor, pues, oyes, todos los viernes de mes, pues, bueno, pues, te puede cambiar tu vida cristiana, o quien dice, a raíz de la Semana Santa, pues, oyes, voy a meterme más en la liturgia, y voy a rezar la liturgia de las horas, las vísperas, o las laudes, en fin, son cositas muy concretas, que se lo dejamos así como apuntes de todos aquellos que nos escuchan, que han vivido también la Semana Santa, como vosotras, para que esto no se quede simplemente en algo en el recuerdo, sino que se actualice y cobre en nosotros una vivencia que pueda uno decir, oye, ¿te acuerdas cuándo? Y, bueno, fenomenal, y como hubo una especie de antes y después. Sí, 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 sí. Hoy, pues, se nos va yendo el tiempo, pero yo creo que aquí hay algo muy esencial, y es algo propio de la Pascua. Si apuntamos a la cuaresma una mirada, pues, lógicamente, de sacrificio, de ofrecimiento de la Pascua, entre otras muchas cosas que podamos decir, una esencial es la alegría. Basta recordar esa famosa y célebre frase de Nietzsche a la puerta de una iglesia de la salida de la gente de una vigilia Pascua y decir, pues, yo no veo rostros de resucitado. Es decir, llevamos con nosotros esa alegría, ese entusiasmo, esa ilusión. Somos cristianos como esa parte de la sociedad donde siempre se está lamentando, quejando, criticando, viendo panoramas oscuros, tenebrosos, que a veces es para verlos, pero somos capaces de sacar sonrisa, de entusiasmar, de ilusionar, de la alegría. ¿Qué podéis vosotros decir sobre esta virtud clave de este tiempo pascual y del cristiano? Bueno, yo creo que, bueno, en mi caso, se intenta. Es verdad que la Pascua es un tiempo litúrgico maravilloso, que dices, pues, es para estar alegres, pero también es verdad que dura 50 días, entonces hay de todo, ¿no?, en ese tiempo pascual. Pero, bueno, igual, ¿qué te pasa en cuaresma? ¿Qué te pasa en adviento? Que no estás los 40 días como, bueno, o por lo menos en mi caso, es muy difícil estar como esos 40 días viviendo, absolutamente pensando en es adviento, es cuaresma, es Pascua, ¿no? Entonces, pero es claramente un tiempo de alegría y de intentar transmitir, ¿no? Y a mí me pasa mucho, pues, que trabajo en el mostrador, en la farmacia, que obviamente, pues, no sabes quién está al otro lado, ni quién es su vida, pero sí puedes transmitir esa alegría y, bueno, pues, a alguien seguramente dejar indiferente o no dejarle indiferente y que te pregunte o que no te pregunte o quizás simplemente con esa sonrisa ya le has cambiado su día, ¿no? Y a mí ya con eso me vale. Bueno, pues pongamos esa sonrisa. ¿Te parece, Isabel? Sí, 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 totalmente de acuerdo. Yo creo que vamos a sonreír y que, o sea, sí creo que es el intentarlo, pero como que todo parte mucho justo en esa oración diaria, al menos en estos días de Pascua, esa oración diaria, el hecho de profundizar y entender el sentido de qué es la Pascua y qué es lo que estamos celebrando, ¿no? Y que de allí se renueve diariamente la alegría, ¿no? Muy bien, pues nos vamos con esta música, con esta alegría, con este entusiasmo, con este tiempo pascual. Muchas gracias a Cristina Ayuso, a Isabel Mónaco. Hemos podido hablar con una farmacéutica, con una psicóloga de sus experiencias aquí, de este tiempo de Semana Santa, en el monasterio de la Encarnación. Y nos vamos con vuestros propósitos y con todos los propósitos que están escuchando nuestros oyentes y que se han trazado. Muchas gracias y, oyes, hasta la próxima. Gracias. Que sea en breve, igualmente. Eso es lo que deseamos para todos nuestros oyentes, esa felices Pascuas de Resurrección, que podamos vivir y transmitir el Cristo resucitado que hemos experimentado en estos días santos de la Semana Santa y que, de alguna manera, desde estas antenas de Radio María, a través de este programa de La Espadaña, les hemos podido transmitir con estas nuestras invitadas que han tenido estas experiencias aquí, en el monasterio de la Encarnación. Hasta el próximo viernes. Dios mediante. Les esperamos. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa que dirige el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!